A caballo y con morante comenzó la reconquista de Andalucía a Levante. Desde Aragona a Castilla cabalgan con señorío henchidos de su grandeza. Con Santiago y tierra España, a lomo de sus certenas, al oro los inmigrantes, mujeres gay y comunistas. Que vienen los salvapatrias, las nuevas hordas franquistas. Ya vienen metiendo miedo, señalando al diferente, fascistas del nuevo orden. Comiendo el cojo a la gente, ya están aquí los fantasmas, disfrazados de demócratas. Destetados del PP, cansados de ser gaviotas, al oro los inmigrantes, mujeres gay y comunistas. Que vienen los salvapatrias, las nuevas hordas franquistas. Los herederos de España, de la patria y la bandera, de la gloria, de la sangre, de la muerte y de la arena. Que viva el circampeador, covadonga y roncesvalles, el valle de los caídos y la concha de su madre.